Bueno, ya lo habíamos anunciado, está ya con nosotros, Lorenzo Orrego, el director de control y supervisión de comunicaciones del METC. Y vamos, bueno, muy buenos días y gracias por estar con nosotros. No, muchas gracias, más bien por su tiempo. Bueno, en realidad, a lo largo de los años ha habido toda una polémica sobre si en realidad, y se basan algunos dicen en estudios científicos, sobre si en realidad estas antenas de telecomunicaciones generan algún daño adverso a la salud de las personas. Además, la Organización Mundial de la Salud ha venido realizando diversos estudios. ¿Ya se concluyeron finalmente? Sí, bueno, lo que se ha concluido es que se necesita mayor cantidad de información a las personas. Y precisamente la intención del foro que se abre esa mañana, que es un foro internacional, es que la Organización Mundial de la Salud diga lo que tiene que decir sobre el tema de las antenas y la salud. Es muy importante porque hay que calmar las aguas y llevarlo al término real de los estudios científicos que talmente se basan. Hay muchos doctores, muchos ingenieros, pero la verdad que no tienen una base autorizada ni cantante sobre el tema. Por eso el MTC junto con la Universidad Mayor de San Marcos, que es una institución prestigiada en el tema de investigación tanto médica como tecnológica, hemos traído a los máximos representantes de la Organización Mundial de la Salud sobre el tema. Ha venido la doctora Emily van den Wenter, que es de la Organización Mundial de la Salud y es la coordinadora general del estudio de campos electromagnéticos y la salud pública. De hecho, que va a ser muy interesante este foro internacional que se realiza a partir de mañana y va a durar dos días. Pero nos puede de repente adelantar un poco qué arroja este estudio que ha venido realizando la Organización Mundial de la Salud como parte de un proyecto internacional. Además que estaba yo revisando la documentación y son más de 15 años de trabajo. ¿A qué han concluido? Hay varias conclusiones importantes. La primera, que lo que se está investigando es el uso del teléfono celular pegado al cuerpo, lo que nosotros tenemos pegado al cuerpo. No a las antenas. ¿Ya? ¿Qué dice sobre eso? Lo que dice es que las antenas, y eso fue también resultado del anterior foro que también se hizo en el Perú con la Organización Mundial de la Salud en el 2011, que dijo que... Ahora, es la Organización Mundial de la Salud, o sea, no es cualquier comunidad. No, no, no. Aparte, están viniendo tres doctores internacionales con doctoradas sonores causas en el Perú. ¿Ya? ¿Qué pasa con el teléfono celular? Lo que están diciendo, lo que se dice es, mientras más me alejo de una antena, más radiación emite celular. Mientras más me acerco de una antena, menos radiación. O sea, si quiero protegerme más en el extremo que hubiera algún problema, que no lo hay, no hay ninguno demostrado, o plausible de una evidencia científica real, es que mientras más cerca estoy de una antena, menos radiación emito. Entonces, ¿qué quiere decir? Que en el nivel medio de una radiación, se elimina, o se baja a la mínima expresión cuando tengo más antenas. Con otra ventaja adicional, el tamaño de las antenas comienza a disminuir. Entonces, se vuelven más amigables con el entorno, y segundo, el segundo proceso es que la calidad... Pero, ¿los tamaños son más pequeños por una cuestión de tecnología? Sí, claro. Mientras más me alejo de una antena, más potencia necesita el celular para hacer caso. O sea, el tamaño no tiene tampoco nada que ver con la energía no ionizante que emana. No, no, no tiene nada que ver. Porque a veces uno dice, tremenda antena, de repente tiene más energía. No, no tiene nada que ver. Hay, por ejemplo, porque no, ellos estudian, y hay que aclararlo, la razón fundamental es que no solamente estudian las antenas telecomunicaciones, sino todas las antenas que hay. Radiotaxi, radio FM, televisión, todo. Y en realidad, el que menos emite radiación son las antenas de telecomunicaciones. Y mientras más antenas haya, mientras más densidad de antenas haya, el nivel de radiación se baja menos. Por ejemplo, hemos hecho un estudio acá, y hemos hecho mediciones este año, en dos estudios, por ejemplo, en RIMAC y en Surco. RIMAC tiene menos antenas que Surco. Sin embargo, Surco tiene menos radiación media que RIMAC, a pesar de que tiene más antenas. O sea, es en sentido inverso. O sea, la calidad mejora mucho mejor, se va a poder explorar redes de 4G, se va a poder explorar la red efírica dorsal. Podemos entrar al mundo de la sociedad de la información moderna, hacer telemedicina, seguridad en línea, bancarización electrónica. Todo eso solamente es posible con infraestructura de comunicación. Pero, ¿por qué hay tantas versiones, incluso dice, que provocan, conforme pasen los años, cáncer, tumores, incluso con problemas reproductivos, temas cardíacos? Compartiendo un poco los tuits ya de nuestros televidentes, Ares dice, si produce efectos adversos, de repente no es en corto tiempo, sino con el pasar de los años. Esa es una muy buena pregunta y yo quiero responder de esta manera. El IGNIR, que es el Instituto Nacional de Protección, el Instituto Nacional de Protección de Contraciones No Ionizantes, evaluó un estudio que se llama el INTERFON. Un paréntesis, no ionizantes son las energías que emanan este tipo de antenas. Y las ionizantes... Es otra cosa. Las de los rayos X, por ejemplo, que son más peligrosos. Es más, algunas regiones ionizantes son usadas por la medicina para curar también. Por ejemplo, los tomógrafos, las rayos X mismos, etc. Claro, pero te dicen que te pongas un protector porque te puede causar algunos años. Eso hay que separarlo. De repente hay mucho bien en la confusión. Estos son totalmente diferentes. Totalmente distintos. Y eso, la Revención Mundial de la Salud lo voy a explicar y los especialistas que han venido. Por ejemplo, también está el ingeniero Ricardo Taborda de la Universidad de Córdoba. Él es decano de la Facultad de Ingeniería Biomédica de Córdoba y es un especialista en el tema con muchos años de experiencia. Y también hay información en la Argentina. Pero para aclarar el tema, los efectos de largo plazo tendrían que haberse evidenciado ya hace mucho tiempo. En el último informe del INIC dice que la correlación que existe es que cada vez hay más evidencia que es que la relación ionizante no produce efectos. Al contrario que lo que pasó con el cigarro. En el cigarro cada vez la evidencia acumulada, conforme pasaron los años, sigue acumulándose para demostrar que sí se hizo cáncer. En este caso es al revés. La correlación dicha por el INICNIR, que es un instituto de mucho prestigio. Y uno de los expresidentes que ha venido también al foro, que es el doctor Paolo Ebeckia, también dice lo mismo. De hecho que hay que ir al foro para prestar atención a lo que van a decir esos expertos, porque son expertos a nivel internacional. Son los máximos expertos a nivel mundial los que han venido. Y no hay interés, porque algunos se pueden... Bueno, hay mucha incredulidad, muchas dudas, versiones, tantas cosas que uno escucha. O sea, no hay algún interés de esos organismos internacionales de repente. Eso es muy importante aclararlo. Los especialistas que han venido no venden ni producen nada. Vienen totalmente gratis. Vienen representando institutos internacionales, como han venido muchas veces, y que apoyan al Perú y a otros países en cuestión de reglamentos y leyes. Porque esto es una relación internacional, la UIT, por ejemplo, que determina cuáles son los límites más superhíricos. Y si nosotros acogemos esas recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud. Lo paradójico es que personas o institutos o pseudo-institutos que dicen que tienen representatividad, mencionan los mismos especialistas, mencionan los mismos estudios, y toman otros que no son ciertos. Por ejemplo, hay estudios que la Organización Mundial de la Salud no los ha tomado en cuenta por su falta de consenso científico. Por ejemplo, el Bionicetif, el de Belo Horizonte, que no tienen fundamento científico. Y es más, los que han catalogado de alarmistas. Entonces, lo que yo les pido a la gente es que revise bien la documentación. Las fuentes también. Las fuentes, ¿no? Tiene que ser alguien reconocido, de prestigio. Por ejemplo, acá en el Perú tenemos un representante de la Organización Mundial de la Salud que participa en este proyecto también, que es el ingeniero Víctor Cruz Orneta, famoso en todo el mundo. Va a todos lados y lo tenemos en el Perú. Podemos considerarlo a él. Ese es el proyecto internacional Campos Electromagnéticos, ¿no? Que empezó en 1996. O sea, no es una cosa de meses, sino de años. Y es más, va a seguir estudiándose permanentemente. Y es mejor, porque así nosotros vamos a tener la idea de que estos temas se estudien y nos protegen adecuadamente. Ahí tenemos algunos suites, señor Orrego, para compartir con usted. Ares nos pregunta, él es uno de nuestros seguidores siempre, si produce efectos adversos de repente. Ya lo habíamos conversado, ya lo habíamos comentado, pero tenemos otro sobre Kevin Villa que dice, las antenas que distribuyen Wi-Fi a todo un barrio son ese mismo tipo de antenas, todo tipo de antenas. Es lo mismo, es lo mismo. O sea, es el mismo concepto. Si yo me alejo de una fuente de emisión de Wi-Fi, igualito. Mi equipo, el que yo uso, o sea, no hay manera de usar los smartphones, los celulares, las computadoras, todo, si estoy alejado de una fuente. Es más, cuando no hay fuente de emisión, mi equipo produce más cantidad de energía, la máxima cantidad. Arturo Gerace también está compartiendo con nosotros una pregunta. ¿Vivir cerca a ellas, a las antenas, produce cáncer por estar expuestos a la gran intensidad que rayan sus ondas? No. Hay que reiterarle, porque en realidad ya lo dijo, pero es muy importante porque hay mucha incredulidad, mucha duda. Y tienen razón, se trata de vidas humanas, ¿no? Es obvio. Lo que pasa es que es un efecto que nosotros no vemos, no es palpable. Es un efecto que está en el aire, pero que es muy investigado. Es más, las investigaciones en realidad vienen de mucho tiempo atrás. ¿Habrá informaciones, estudios del INEM, por ejemplo, a nivel local, del Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásticas? ¿Qué es lo que dicen? ¿A qué no debe haber algo ahí también? Precisamente uno de los opositores mañana es el doctor Alberto Lachos, que es del INEM, que es jefe de la Unión de Radiología del INEM, que es el que cura el cáncer con esto, ¿no? Ellos han hecho estudios, hay estadísticas locales. Exactamente. Ellos han hecho estudios y vas a poner mañana también. O sea, no hay ningún caso de cáncer que se haya reportado por las antenas de telefonía celular. Es más, vuelvo a repetir, en el extremo de que pudiera haber algún riesgo, vivir más cerca a antenas es mejor porque el nivel de reacción baja, es menor. Es técnica, o sea, es tecnología. No estoy inventando. Y eso lo han dicho institutos internacionales del norte de Europa, de los países nórdicos, de Dinamarca, de Noruega, etc. ¿Y a nivel de la región cómo nos encontramos con el tema de las antenas? A nivel de la región somos los países que menos cantidad de antenas tenemos, ¿no? Y si lo comparamos con otros países, por ejemplo Londres, ¿no? Tiene tres veces más antenas que nosotros. ¿Y aquí en la región Chile, no sé...? Todos tienen más antenas que nosotros. ¿Hasta Bolivia? Bolivia es otra cosa. Bolivia es otra cosa. ¿Por qué? Bolivia tiene una norma inclusive un poco más permisiva. ¿En qué sentido? La norma es de la FCC de Estados Unidos, ¿no? Que adoptar una norma que si bien es cierto es adoptada por la ONU es un poco más permisiva, o sea, deja los límites un poco más altos. En cambio en el Perú ha adoptado la norma más estricta, la de NINIR, que es igual que todos los países europeos, incluyendo a Austria, incluyendo... Y menciona Austria porque hay una norma que han sacado que dice que es algo que es mentira. Esa es Burgo, Austria, usa la misma norma nuestra, la más estricta del mundo. O sea, y eso hay que mencionarlo. ¿Qué hay restricciones por parte del Estado para ver si se ubican, por ejemplo, cerca a zonas residenciales, el tema de los colegios? Eso es lo que la gente tiene que entender. Si yo alejo la antena de los colegios, lo que voy a hacer es elevarla en el nivel medio de relación entre los celulares y los celulares. Y lo tenemos cerca. O sea, no es una buena zona, y es más, esto se está investigando. Lo que hay en zonas públicas... O sea, ¿qué significa? ¿Que mejor coloquen la antena encima del techo de mi casa? ¿Sería menos riesgoso, de acuerdo a la información que usted está señalando? Las antenas no van a ser de ese tipo, no van a ser los tremendos armatoses que vieron. Que vieran antes. No. La nueva ley, establece bien claro, que tiene que ser amigables con el entorno. ¿Amigables en qué sentido? ¿El tamaño, por ejemplo, una altura de cuánto, algunas características? ¿A qué se refiere? Amigables que pueden simularse árboles, pueden simularse, pueden estar en lugares públicos, pueden estar en residencias que parezcan torres, digamos, tanques de agua, casetas. Se pueden disimular. Como en otros países, se simula todo. Se adosan a los edificios más altos, por ejemplo. Se adosan es que parecen parte de la pared y se pintan de color de la pared. Entonces no se nota un impacto visual. Y es muy importante, por ejemplo, en zonas arqueológicas, o en zonas de alto tránsito, por ejemplo. En los centros comerciales... O en los cuarteles, se pueden poner como... Claro, en los centros comerciales, por ejemplo, se tienen que poner, porque hay gran afluencia de gente. Entonces hay antenas que son chiquititas, que se ponen dentro de, digamos, de donde hay gran concentración de gente, porque se necesita más cantidad. O sea, es técnica. O sea, no hay manera de hacer comunicación celular, smartphone, internet, wifi, si no hay infraestructura. Y para tener una idea, cuando hablábamos de estas energías no ionizantes, ¿qué otros aparatos emanan ese tipo de energía? Bueno, los cuchillos eléctricos, los hornos microondas, cualquier artefacto eléctrico. Hemos hecho nosotros... Bueno, de los hornos microondas también se habló mucho, de que daba cáncer, problemas a la piel, que tenía que mantener uno a una distancia, pero... Ojo, que el horno microondas es un aparato de muy alta potencia, pero cuando está debidamente cerrado, no pasa nada. Cerrado. No se puede abrir el horno microondas cuando está trabajando. Pero estamos hablando de potencias mil veces mayor que el teléfono celular. Es más, los cuchillos eléctricos, las cocinas eléctricas, las refrigeradoras, todo emite radiación. Hemos hecho pruebas, hemos hecho con los aparatos que emiden radiación no ionizante, y hemos entrado a casas. Y hemos demostrado prácticamente que hay muchos aparatos que emiten más energía que las antenas o que los mismos celulares. Ahora, como Estado, Ares nos insiste en el tema del cáncer. Dice, pero hasta ahora no se ha presentado ningún caso de cáncer, pero si se diera, ¿a quién hay que entamblar un juicio al Estado o a la empresa porque perjudicaría? ¿O de alguna forma se está protegiendo la salud de los peruanos? Y como repito, la evidencia científica es cada vez más hacia que posiblemente no cause ningún efecto. No se puede terminar hasta que la ciencia termine de decirlo. Por ejemplo, el estudio en realidad no comenzó con los teléfonos reales. Comenzó hace 50 o 60 años atrás con la televisión y con el radio. Porque es el mismo tipo de onda. Hasta ahora no hay ningún caso de una persona que se ha muerto por ver televisión. O que nadie posee el cáncer por ver televisión. O sea, hay que dimensionarlo en la magnitud. Si yo tengo teléfono, un teléfono celular, y también tengo teléfono en mi cuarto, el televisor emite mil veces más potencia que el teléfono celular. A lo mejor no hay que dormir con el televisor prendido, lo voy a apagar. Tampoco es el tema, porque la verdad es que tampoco hay un daño evidente o un daño posible por ese tema. Y estos temas es precisamente lo que estos científicos han venido a decirlo. O sea, que hay que calmar. Claro, porque lo principal es estar informado. Lo principal es estar informado. Y sobre todo buscar víctimas fuentes, ¿no? Víctimas fuentes. O sea, debería, con 16 millones de antenas, 16 millones de antenas en el mundo, debería haber un caso reportado, no ninguno. Y con no sé cuántas antenas de red de televisión. Y los casos que han aparecido en algunos medios de personas que presentan tumoraciones. Con el respeto de las personas, obviamente que tienen todo el derecho a preocuparse, deberíamos ver bien las fuentes. ¿Por qué? Porque no hay ningún instituto médico ni científico que haya dicho la causa es por esto. No. Hay muchas causas que causan cáncer. Y hay que discriminar cuáles son en realidad. Pero esto es lo que en realidad las antenas no causan daño a la salud. Perfecto, señor Orrego. Bueno, hay que reiterar, mañana y pasado se va a realizar este foro internacional. ¿Cómo se denomina y dónde va a ser? Es foro internacional, las antenas de comunicaciones, desarrollo, inclusión y salud humana, resultados, administraciones científicas o relaciones no adicentes de la Organización Mundial de la Salud. Esto va a ser mañana el 10 y el 11 de julio en el Centro de Convenciones del Colegio Médico. Claro, sí. Pero también lo van a poder ver por la página web que es www.antenasysalud.p, donde las exposiciones van a ser transmitidas en vivo para que todo el mundo que quiera verlas pueda verlas. Perfecto, señor Orrego, gracias por estar con nosotros. Y un detalle más, esto es totalmente gratuito. Ah, qué bueno. No hay ningún interés de nadie acá. Es una relación seria, traída por el ministerio de la universidad, sin ningún costo para nadie. Pero el que quiera ir, ¿la entrada es libre? El que quiera ir es libre, pero hay límite de inscripción. Ah, perfecto. O sea, lamentablemente tenemos bastantes, por eso hemos puesto a disposición el video. Esto provoca mucho interés. Claro, video a través de la página web para que los que no puedan inscribirse puedan verlo por... Perfecto. ...por este medio. Ok, muchas gracias. Y bueno, vamos a cambiar ahora de tema.